¿Qué tal, güey? ¿Qué tal, güey? Está como para bañarte con agua fría, güey. ¡Tenga tu madre! No, no me voy a bañar, güey. Gracias a las chicas. Uy, no me voy a bañar, eh. Ahora no estás a bañar. ¿A qué se quita el frío? ¡Qué perros! Una vez duró una semana, güey. Una vez duró una semana. ¡Qué perros! ¡Qué perros! ¡Sí, güey! ¿Y sigo grabando? ¡Vamos, güey!